Buenos días chicas, bienvenidos otra vez a la clase de inglés, el día de hoy vamos a ver partes de la casa, ok? Partes de tu casa, como es el cuarto, la sala, la cocina y el baño. El día de hoy vamos a ver como se pronuncia el inglés, ok? Antes de empezar la clase no se te olvide acerca de tu cuidado personal, el uso de mascarilla, de alcohol como respectivo lavado de manos, ok? Primero lo voy a mencionar y luego me voy a ir con la proposición, ok? Cocina, ok? Si te hagan cuenta la imagen de acá, se dice en inglés kiche, cocina, kiche. Luego tenemos acá la imagen del baño, que ya hemos visto también la semana pasada la patria del baño, ok? Baño se dice baño, 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 ok? Seguimos con la siguiente imagen y vemos acá un cuarto, donde están almohadas, hay una especie de árbol, ok? Cuarto o dormitorio, como algunos lo conocen, se dice bello, bello, bello. Luego tenemos acá la imagen de una sala, donde hay muebles, una guitarra, una lámpara, termine, ok? No sé de nidos. Sala en inglés se conoce como nido, ok? Nido. Ahora sí nos vamos a la proposición. Cocina, kiche, cocina, kiche. Cocina, kiche, cocina, kiche. Baño, bathroom. Baño, bathroom. Baño, bathroom. Baño, bathroom. Dormitorio, dormitorio o cuarto, bedroom. Dormitorio o cuarto, bedroom. Dormitorio o cuarto, bedroom. Dormitorio o cuarto, bedroom. Ok chicos, espero que te haya gustado la clase del día de hoy, hemos visto solamente 6 partecitos de la casa, más adelante vamos a ver un poquito más, ok? Antes de retirarnos, no se olvide que tu tarea está viniendo en tu práctica para que me representes a la realidad o si no, vía whatsapp, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, say you so mucha